Gracias por continuar con nosotros. Pues les hemos estado informando desde la semana pasada, se dio el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el sentido de que había que reponer el resultado del proceso licitatorio para la recolección de la basura en León. Esta determinación obligó finalmente a que la Administración Municipal, a través del Ayuntamiento, que seleccionó una comisión técnica, estudie las posibilidades en el momento justo en el que se entregan las propuestas, se inscriben los participantes, prácticamente se retoma un proceso que se hizo en el 2014 y que el día de hoy tiene como dos contratantes, dos proveedores, Red Recollector y Giza, dos importantes empresas que se les asignó un contrato, se dividió la ciudad en tres zonas, se le asignó dos a Red Recollector, que proviene de Monterrey, y una a Giza, que es un consorcio entre empresarios mexicanos y europeos. Esto provocó evidentemente una polémica, una justa polémica, porque es un servicio que prácticamente cuesta un poco más del doble de lo que costaba antes de este proceso. Pues bien, el presente nos indica que hay una comisión técnica que en este momento trata de dirimir cuál es el camino que se va a tomar a partir del nuevo fallo de esta licitación. Estamos ya prácticamente en 2017, dos años después, tres años después, escasos, para retomar este proceso. Y un regidor que tiene una parte importante en esta comisión técnica es el regidor del PAN, José Luis Manrique, exsecretario del Ayuntamiento, usted lo recordará, en la administración de Ricardo Sheffield, hoy parte del Ayuntamiento y tomando también parte en esta comisión técnica. Y le agradecemos mucho que esté en la vía telefónica para que nos dé a conocer, nos explique los avances que hay en este proceso de análisis. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti y a todo tu auditorio que te sintonizan. Y pues bueno, efectivamente, esa es una reseña muy clara de lo que es este proceso del nuevo fallo. Efectivamente, fuimos notificados este 17 de mayo, se la notificó formalmente el Ayuntamiento, de una sentencia del Tribunal de lo Contencio Administrativo, donde ordena al municipio a reponer un nuevo fallo en relación a la licitación pública, en relación al otorgamiento y concesión de los servicios públicos de recolección y traslado de residuos. Como bien lo dices, un nuevo fallo en el que tenemos que poner todo nuestro empeño, toda nuestra expertise, y pues estamos trabajando en eso. Ahora bien, el Ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal, propuso una mesa especial, una mesa especial de atención para esto. Con la conformamos ocho regidores, ocho regidores de prácticamente todas las fuerzas políticas que están representadas en el Ayuntamiento de León, más tres visores ciudadanos del Consejo de Contraloría Social. Al día de hoy, a partir de la instalación de esta mesa, ya hemos tenido dos reuniones. En la primera, prácticamente vimos lo que fueron las bases de esta licitación, y el día de hoy tuvimos la segunda en la que estuvimos participando y viendo las propuestas técnicas de las empresas que participaron y ahí estuvimos observando todos y cada uno de los detalles con los que estas empresas entraron a participar en la licitación. Comentarte que de las bases se desprenden 31 reactivos, 31 requisitos, que son los que estamos valorando al día de hoy. Pero, pues bueno, ustedes estuvieron ahí en la mañana en la mesa especializada para este estudio, pues ahí el consejero ciudadano, el doctor Luis Salamiz, propuso una fórmula aritmética, una fórmula matemática, para poder ponderar, para poderle dar un número y una valoración a cada uno de estos 31 reactivos que salen de las bases. Esto, Javier, nos ayudará a tener un mejor entendimiento de cuáles de estos reactivos nos ayudan o pueden ayudar a dar un mejor entendimiento de lo que es las bases técnicas y de lo que realmente le funciona y debe de funcionar para el servicio de recolección de basura. Eso es lo que trabajamos el día de hoy. Nos quedamos con algunos compromisos muy formales para este viernes, pero al día de hoy vamos en la parte técnica, que es lo que les puedo comentar al día de hoy, Javier. Correcto. Hay una propuesta, me comentan una propuesta que tú hiciste para que haya una prórroga de otros 15 días. Es decir, el 17 de mayo falla el tribunal y se dan 15 días para que se reponga el fallo. Tú propones hoy que se vaya a otros 15 días. Es correcto, Javier. Mira, y no tiene otra lógica más que la siguiente. Como bien saben, estuvo muy interesante, estaba muy interesante la discusión, el análisis que se tiene en estas mesas y la idea es poder cubrir el término que el Tribunal de lo Contencioso nos fijó para dar cumplimiento a la sentencia. Es decir, para emitir la nueva resolución nos dio un término de 15 días, que se mece el día 7 de junio. Entonces, la propuesta que hago el día de hoy en la mesa es que pidamos al Tribunal Contencioso Administrativo una prórroga con el mismo número de días, que puede ser otorgado, también debo decirlo así, pero también debo de ser muy franco, pues en el tema de lo que estuvimos trabajando hoy, pues nos atoramos, no nos atoramos, más bien el análisis fue muy extenso, quedamos con la tarea de llevarnos a casa el estudio del mismo y la verdad es que las reuniones se están tornando tan expensas y acaloradas y con un buen debate. Bueno, yo previendo esa situación, hay que pedir una prórroga, que al final del día puede ser conseguida o no, pero la idea es poder terminar antes de la fecha que nos ha marcado el Tribunal de lo Contencioso para emitir el nuevo fallo. Correcto. Ahora bien, José Luis, y digo, creo que la prórroga, pues, no sé si atienda a estos dos aspectos que te quiero comentar. Una cosa es que la Comisión Técnica analice cuál es, nuevamente, como si viajáramos en el tiempo, nos regresamos a la fase, a la junta en la que se hace la deliberación del fallo y se toma una apuesta que al entender de la Comisión Técnica actual sea más eficiente, sea más justa, atienda la calidad del servicio, atienda también a la eficiencia presupuestal, sea más justa para los propios participantes, pero este análisis se hace con base en lo que ya se tenía avanzado en ese momento. Es decir, las observaciones solventadas o no solventadas de cada uno de los concursantes están ahí, o sea, no se va a dar oportunidad para que ellos repongan. Ya no sería justo hacerlo de esa manera. Se repone en el momento en el que ya se entregaron las ofertas y ya se entregaron los paquetes tal cual. Entonces, se toma la decisión con base en estas especificaciones con la eficiencia que se requiere como un servicio público. Esta es una parte, pero la otra es las implicaciones legales, administrativas, incluso políticas, que pudiera tomar una decisión. Es decir, si se modifican los contratos actuales, ¿tiene siempre una implicación? ¿Esto también lo analizan en esta Comisión? ¿Las implicaciones de la decisión que vayan a tomar? Mira, Javier, qué bueno que lo comentas. El nuevo fallo vendría a dirigir en cuatro aspectos fundamentalmente. El primero, el aspecto técnico. El segundo, el aspecto financiero. El tercero, el aspecto administrativo. Y el cuarto, el aspecto legal. Evidentemente, tendremos que llegar al legal. Y si lo recuerdan, en la primera reunión también hice la propuesta de que la Secretaría del Ayuntamiento, a través de sus órganos jurídicos y de la Contraloría, nos hiciera una dictaminación puntual de los alcances que conllevaría de que en determinado momento, y si así fuera el caso, alguna de las empresas que tienen hoy en día la concesión, ya no participaran, o el fallo ya no les favoreciera nuevamente, pues sí que conociéramos de primera mano qué implicaciones tendríamos como ayuntamiento, como comisión especial, porque es importante también tener esto en la vista, tener sobre la mesa las implicaciones de carácter administrativo, civil, o en su caso penal, si fuera el caso. Pero la verdad es que sí es muy importante, conocemos, los que somos abogados sabemos que las empresas en determinado momento, si ya no fueran favorecidas, tendrán que hacer valer lo propio en los ámbitos legales. Y siempre existe el temor fundado de que puedan defenderse, defenderse tribunales, ampararse. Pero bueno, recuerda que al día de hoy estamos únicas y exclusivamente acatando la sentencia de un tribunal de lo contencioso que nos está obligando a reponer el fallo. El fallo es muy claro, no podemos tocar las bases, no podemos tocar a las propuestas de las empresas, ni las empresas que estaban participando en ese momento. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos y apegarnos a la sentencia que nos emite el tribunal de lo contencioso y emitir una nueva fundada y motivada, que es una de las principales causas por la cual J.S. Hermanos, gana este juicio. Y lo más importante que debemos de tener en mente es que también una parte de la sentencia nos dice que no se fundamentó en el artículo 134 constitucional que habla de la eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, de los recursos públicos que deben aplicarse para este tipo de licitaciones. Entonces trataremos como comisión de apegarnos lo más posible a estos principios del artículo 134 y emitir un fallo que sea de beneficio para la ciudad y para el sistema de recolección de basura de la mineta. Correcto. Pues bueno, digo, es finalmente un trabajo muy intenso que se va a realizar. ¿Cómo se diseñaron las mesas? ¿Van a estar sesionando diariamente para poder sacar el fallo en el primer plazo que se interpuso por parte del tribunal? Mira, tenemos un cronograma que va desde el día que recibimos la notificación hasta el día 8 de junio, que es cuando tenemos la sesión ordinaria del ayuntamiento y es donde ahí se tendría que estar aprobando o no el nuevo fallo por parte que emite esta mesa. Entonces tenemos la división muy clara ya de las mesas. Ya tuvimos hoy la parte técnica, la que sigue es la financiera, para continuar después con el dictamen administrativo y terminar con el dictamen legal el día jueves 1 de junio. Después de ahí, pues hacer la revisión y hacer la entrega de los trabajos de la comisión y del dictamen resolutivo correspondiente al pleno del ayuntamiento para su aprobación. Correcto. Pues José Luis, te agradezco mucho la explicación. Vamos a estar muy atentos del proceso. Vamos a estar muy atentos también de los argumentos que se esgriman dentro de la comisión porque son argumentos que finalmente son válidos. Y, pues bueno, yo creo que la misión en este momento finalmente es que se tome la decisión con mayor calidad, pero también con la mayor eficiencia para la población en general. Finalmente lo que pasó, pasó. Y hasta ahorita, digamos que las decisiones jurídicas, pues les ponen ahorita a ustedes la oportunidad, diría yo, la oportunidad, la responsabilidad de que ese último paso que fue el fallo, pues se haga conforme a la ley, pero también en beneficio de la sociedad. Es correcto, Javier. Trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Créeme que lo estamos poniendo sobre la mesa. Es muy nutrida la participación tanto de los que la conformamos, y somos parte del ayuntamiento, como de la parte ciudadana. Eso también hay que recalcarlo. La parte ciudadana en esta mesa de trabajo, en esta mesa especializada, es importante, están aportando muchísimo y de verdad con aportaciones de calidad que nos van a ayudar a tomar una mejor decisión para los ciudadanos. Y, pues bueno, considerando siempre que el beneficio sea para las arcas, pero sobre todo para que tengamos un servicio de calidad, que es lo que merecemos los ganas. Correcto. José Luis, muchas gracias por esta llamada. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Hasta luego.